Muy buenas tardes, buena vesprada. Vamos con otra llamada. Muy buenas tardes, buena vesprada. A quien corresponda en Tele7 Safor. Hola, buenos días. Soy un ciudadano de Gandía y me gustaría expresar mi queja en el sentido que circular en coche por algunas calles de Gandía, como la calle San Rafael, la avenida Alcante, etcétera, es visión imposible desesperante por los vehículos estacionados en doble fila con total inmunidad. Además, también me gustaría expresar mi queja por las bicicletas que circulan por el paseo Germanía y aceras también con total inmunidad. Creo que alguien en esta ciudad encargado de la vigilancia del tráfico no está haciendo bien su trabajo. A quien corresponda. Buenos días. Mire, soy una ciudadana de Gandía que cada vez que voy al cementerio, vengo sofocada, porque parece mentira que lo tengan tan abandonado. Lo que es la parte vieja está, que es un desastre. En la calle San Antonio que tengo a mis padres, eso es vergonzoso. Las hierbas que hay ahí, la suciedad que hay, y si te faltaba algo, resulta que el otro año cuando pintaron antes de llegar a donde están mis padres, cortaron, que lo iban a pintar después, decían, pero aún estoy esperando. Pero es lamentable, vuelvo a decirlo, que esté el cementerio de Gandía como está. Cuando están gastando los dineros en tontería. Muchas gracias. El pasado y todos vau comentar, vau hacer el debate sobre la educación pública y la educación que está en el que se ha ido a consultar. Y bueno, para que le traguen más de que aquí estamos, los colegios públicos, para entrar en un profesor, pues se hace una posición, y para si yo dentro en los mejores, pues es muy dura. Los colegios concertados, por ejemplo, que llevan a mi, son oferta de empleo, y se presentan varias personas, una de ellas de sala de colaje con una para mí, en dos carreras, dos masters, bueno, muy bien, se presentan, ex alumna de ese colaje y se presentan también una chica que acaba la carrera ahora y es la fila de una maestra. Adivineu quién trae a trabajar, ¿no? No tienes más dispec, ni más preparada, sino la que es fila de una maestra de ese colaje. Indudablemente, pienso que están mejor preparados los profesores de la escuela pública. Entonces, respiro el plan de cambio. Gracias. Buen día. Yo quería denunciar que en el carrero de Carlos de Borges hay unos maseteros que están ples de bruticia, pero a la altura del número 16 hay uno que está ple de pots y de todo. Y hay un pañal desde el divendres, que está el pañal ahí. Encara nadie ha pasado a netejarlo ni el resto. Aparte de eso, siempre está rodeado de motos. No sé si es que cuando tenía tant de motos, pues es que neteja no lo veuen. Vale, gracias. Hola, como todos los años para el Día del Corpus, nuestro muy querido Vicente Esteban realiza una artística alfombra en la nave central de la capilla de la Mare de Déu de la Zona, confeccionada con serrín, arena y pigmentos de colores, representando una estampa de la vidria. Nuestro más sincero agradecimiento en mi nombre y de todo el pueblo de Villalonga. Y permosa, insisto en que pude, espero. Adeu. Hola, buen día. Pues no, yo quería protestar porque acabaron de ir del Centro de Salud de Vení Pescar y conforme me entran en los pacientes nos van a decir que ponen a casa que no hay a metje. Eso es más explicación. Eso no lo veo yo ni, vamos, ni logic ni normal. Me parece un surrealista total. O sea, que no hay a metje y que nos avisen el mateix día conforme venimos nos van a decir que ponen a casa que no hay a metje, que me ponen para un otro día. Vamos, yo creo que eso no es normal. Si ve una urgencia o cualquier cosa, yo, vamos, para que me vaya surrealista. No res. A quien corresponda, por favor, que no torne a pasar. Gracias. Bon día. Mire, voy a contestar a una señora que va criticar ahir al PP y al señor Soler, porque dijo que lo dejó donde usted. Mire que le pregunte al señor Lorengo y compañía. ¿Aon están? El dinero de la edifici Innova que va a pedir la estructura y no se ha acabado. Ya me ha aparecido el dinero. Y el creuer que es de casa un mineral que va a andar ni ya que en día. Gratis. Y en que van oferir a los estudiantes, a los colegios, para acabar de cumplir el barco, para que naden en cuatro chavos. Esta señora a la que están que criticar al PP. No me he que gobernar cuatro años. Y que no ha gobernar más. Es culpa del señor Ciro. Que si tuviera vergüenza no sería carrer. No es un hogar billoso. Por favor, así en esta que corresponde, por favor, pasen esta reconoción. Gracias. Buenos días. Buenos días. Mira, se cortó. Simplemente es un mensaje que ayer nos transmitió Caritas que hemos de reflexionar de la pobreza que hay en Gandía y en toda la comarca. Es una cifra bastante demoladora. Entonces, simplemente a tener en cuenta. Gracias a quien corresponda. Buenos días. Hola, buenos días. Mira, acabo de oír a Puri justificándose otra vez, diciendo que las llamadas salen todas. Porque es que aún hay gente que sigue creyendo que hay un filtro. Y yo desde mi humilde opinión, y no le quiero dar lecciones de nada a nadie. Puri, no te sufoques tanto ya. Deja de dar explicaciones. Que la gente no estamos tonta. Lo ha repetido un millón de veces. Y los que no lo entienden siguen incidiendo en eso. Y no vale la pena. O sea, ya no te justifiques más. Aquí todos sabemos que es un programa sin filtro. Y el que no lo quiera entender a estas alturas, pues, oye, es su problema. Pero lo que no quiero es que tú te cojas un berrinche por culpa de dos o tres que no lo entienden. Vale. Muchas gracias, Reina. Y ánimo. Buenos días. Mire, somos un grupo de usuarios de la piscina municipal, los que desde hace años asistimos a cursillos, básicamente por problemas de salud. El curso pasado pagamos por trimestre. Y este curso por cuatrimestre. Hay gente que en verano descansa y no viene. Pero los que queremos continuar nos encontramos que por el cuatrimestre hemos pagado casi 145 euros y por el trimestre. Ahora en verano, junio, julio y agosto nos siguen 153,99 con un descuento aplicado ya del 20%. O sea, que en mayo el mes salía a 36,25 más o menos. Y en junio, cogiendo el trimestre entero, que es más barato, sale a 51,33. Los usuarios, además, hemos perdido casi dos semanas de cursillo porque la piscina tuvo que cerrar por averías graves que se tenían que reparar y no hemos recuperado las clases y no se han dado opciones o como otras veces para ir a la piscina de fuera ni nada. Estos precios han sido aprobados en el pleno municipal. ¿Podrían explicarnos a qué se debe esa subida de más de un 25% a quien corresponda? Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Llamo desde Gandía para decir que hoy, por tercera vez, he pedido turno a la agencia tributaria para hacer la declaración de la renta y me han dicho que no hay más turno, que tengo que volver a llamar la semana que viene. Entonces, a ver, para llamar a la renta al 901 tiene un coste y para los jubilados es importante ese coste. Entonces, por favor, que pongan más turnos y que nos den un turno para los que no sabemos hacernos la declaración. Gracias. Buenos días. ¿Podría haber más transparencia y claridad en el tema de la piscina municipal de Grau, donde ha surgido ese brote de la genela con varias personas infectadas ya? Espero y deseo que no haya tanto oscurantismo como de hecho se está produciendo y la alcaldesa salga a dar la cara y explique lo que ha pasado, porque yo creo que es lo menos que pueda hacer, sin menos tapujos y sin menos cortapizas. Que dé la cara y que lo explique, pero que a poder ser, que sea rigurosa y que no mienta, por favor. Gracias y a quien corresponda. Señor Adriana Morán, no vaya presumiendo de presupuestos que el presupuesto les afecta a usted, el señor Montoro. Y el único que puede poner las medallas de los presupuestos de un año es el señor Montoro. No vaya a usted gargolando tonterías y diciendo tonterías de Gandía que los presupuestos del 2007 son del señor Montoro. Apúnteseo, Montoro. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas tardes. A quien corresponda en Tele7 Safor.